¿Quieres darle una mordida? ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión me vine hasta San José de Nango y vivimos una aventura espectacular Así es que, ¡acompañanos! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Mi nombre es Marielena Carrera Carrera Soy directora artística de la Delegación de la Flor de Naranjo de aquí de San José de Nango y bueno, hoy les voy a hablar un poco de lo que es Nuestra Virgen Pastora, que como lo pueden ver está aquí en el mural que se elaboró por nuestro pintor de aquí de nuestro municipio que se llama Jorge Calvo, de la localidad de Piedra del Sol Bueno, hoy que es la víspera que es 14 de agosto celebramos lo que fue la entrega de flores que se llevó a cabo en el barrio de Loma Alta ¿Cómo es este proceso? Bueno, esto se lleva a cabo con las integrantes de la hermandad que son mujeres de aquí del pueblo puede ser cualquier tipo de mujer sea profesionista sea estudiante sea ama de casa quien el párroco en coordinación con pues con la autoridad municipal eligen y pues se les invita durante una misa se les entrega lo que es el nombramiento el día de hoy fue la entrega de flores empezó desde las 7 de la mañana cuando las personas comienzan a visitar lo que es nuestro pueblo y llegan a al lugar donde se llevará a cabo lo que es la el recibimiento en este caso como les comentaba fue en el barrio de Loma Alta donde la mayoría de las integrantes pues viven durante el día se recibe a las personas se les ofrece lo que es comida bebida y también pues hay un baile con algún conjunto musical del pueblo se procede a bailar pues lo que la gente guste lo que el grupo pues toque ¿no? posteriormente nos dirigimos a la iglesia pero hacemos un recorrido en el pueblo donde se presenta lo que es la imagen de la Virgen Pastora en este caso llevamos lo que fue un cuadro porque la la imagen real de nuestra Virgen se mantiene en lo que es el nicho ¿por qué? porque ya tiene pues varios años de antigüedad y puede bueno los párrocos tanto la población pues la cuidan ¿no? de que no vaya a ocurrir algún accidente y vaya a deteriorarse más por eso es que se ocupa una imagen ella está ubicada en el nicho principal del pueblo muchos no sabían que la Virgen Pastora es la Virgen de nuestro municipio de nuestro pueblo hay una leyenda que nos dice que ella pastorea a todos los tenangueños los cuida y es la que provee de alimentos de una tierra fértil de sol y de agua para que el pueblo tenangueño no sufra de que de que ellos tengan una tierra para que puedan cosechar y puedan este pues producir sus alimentos ¿no? lo que es la base del maíz el maíz que es la base pues de todas las culturas este mexicanas si gustan podemos pasar a la iglesia para que puedan observarla está muy bonita la iglesia porque está adornada pues con los colores del huipil que son el rosa azul y pues el blanco adelante ella es Verónica fue una de las de la hermandad y el mayordomo Francisco aquí hay otras integrantes de la hermandad esta es la imagen que estuvo en la procesión pues déjenme compartirles un gran dato que esta imagen este año fue la que se llevó al auditorio de la guexa por parte de nuestra delegación porque pues esa fue nuestra escenografía la mayordomía y hermandad de nuestra virgen pastoral pues con la idea de que se difundiera más de que existe esta virgen y que para nosotros como tenangueños pues es muy especial y le tenemos mucha fe aquí hay otras integrantes de la hermandad que están recibiendo las flores acomodando las flores saluden a la cámara así es para el día de hoy 14 pues se dieron cuenta vienen casi puras mujeres a dejar lo que es pues la ofrenda precisamente es la entrega de flores y se ve muy bonito porque pues ellas son las que bailan o bueno bailamos en el atrio de la iglesia en ofrenda a nuestra virgen y a mí me gusta mucho este día en especial porque como te digo somos todas mujeres y como que simboliza algo pues muy bonito algo muy fuerte que es la mujer tenangueña que es fuerte que es una mujer alegre que es una mujer pues comprometida también con sus tradiciones y costumbres y aquí está nuestra virgen es una virgen muy bonita chau 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 chau